I can't just say, I'm calling, a guy like you, should wear a warden, it's dangerous, I'm flying, there's no escape, I can't wait, I need a hit, baby, give me it, you're dangerous, I'm not afraid. Ay, doctor, no, no, no sé si está bueno que estemos acá, en el consultorio donde trabajamos, ay, doctor. Pero acá hay más asepsia que tu útil, yo no sé. Sí, ya sé, pero no se trata de eso, ¿no? ¿Está acá? ¿Sí? ¿Paso entonces? Así jugamos un ratito, Fede, por igual. Ay, Lore, no pensé que estabas acá, disculpad. Perdón, doctor. Acá es muy fácil, ¿ves? Daniel de Villacrespo, ¿te gusta? Pimba, corazón. Carlitos de Liniers, ¿no te gusta? Por ejemplo, ¿te parece un poquito...? Cruz. ¿Entendés cómo es el sistema? Está bueno. Perfecto. ¿Este te gusta? Esto no está tan mal. Oh, sí. Bueno, dale, claro. Este sí, le ponemos corazón, ¿ves? Corazón. ¿Ves que es fácil? Ah, pero ¿quién es? Ah, nada, el trabajo, pero es que la gente nueva quiere que vuelva. No sé. Pero es que vos no querés volver. Sí, pero me estoy haciendo un poco el edificio, para que sea un tema, a ver si vuelvo o no. ¿Ere, te gusta o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es demasiado bravo. No, no, ¿por qué demasiado? Es como una montaña, así que creímos. Te querés matar, ¿no? ¿Eh? Te querés matar. Sí. No, no, este aeropuerto está conspirando para que yo me suicide. Mire donde mire, me angustio. ¿Vos no es tan católico? Sí. ¿Realmente? Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué hay algo con Jesús que no tengo que resolver? ¿Quieres reírse un rato? Ay, sí, me encantaría. ¿Qué pasa? Es sobre Dégora. ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Qué amada! ¡Ay! ¡Mirá que vino! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Pero cuánto haces que no te reía! ¿Cómo estás? ¿Y qué sé yo? ¡Estoy contenta! ¡Ay, no se traje! ¡No se traje! ¡Ay, no se traje! ¿Esto? ¿Y este Moni? Mirá Natalia. Otra vez con ese pibe y no me cuenta nada. Bueno, pero está bien que esté... Digo, ¿está con alguien o está bueno o no? Sí, qué sé yo, pero no sé, no es la primera vez que lo veo con ese flauco y no, 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 no me dice nada. ¿Este qué decís? Igual, ponete el corazón. Ahí te marca la distancia. Hola, mi amor. Hola, Nati. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Sí? Tengo todo capturado. Rightui. Mira, Haz, ir. Sigo.